Se acerca el 27 de febrero y uno de los cargos que suena mucho como que habrá un cambio es la cancillería. ¿Y cuál es el principal candidato a suceder a Roberto Álvarez? Eso te lo revelamos en este capítulo. Y ya se está en la construcción de la verja perimetral fronteriza. Pero hay una gran pregunta que amerita una respuesta. ¿Cuál es la empresa que se está encargando de llevar a cabo esa construcción? Lenovo Lees, el principal medio de Haití, truena contra Joe Biden porque el presidente norteamericano demócrata ha llevado o sacado de Estados Unidos a unos 21 mil haitianos en poco más de un año, lo que constituye un récord histórico. ¿Y cómo puede República Dominicana sacar provecho de una situación que a simple vista puede ser todo lo contrario? Acá también te lo revelamos. Vámonos con el tema principal. Hay una persona, una figura pública que ha estado constantemente emitiendo comentarios, bueno, lo ha hecho durante toda la vida, pero el hecho de que en esta ocasión toque a un gran amigo suyo y sus intereses políticos revela que ese hombre va por todo. Y esa figura es Vinicito Castillo, hijo de Don Vincho, como se le conoce en la cultura política dominicana, hermano de Pelegrín Castillo. Y es Vinicito quien ha tocado una tecla muy quisquillosa en el entorno de Leonel Fernández, porque Vinicito ha dicho que el muro o la verja inteligente, fronteriza, perimetral, bla, 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 ha sido muy bien acogida por toda la sociedad dominicana y en especial, desde luego, sectores conservadores. Sectores que, por cierto, durante años han apoyado a Leonel. El hecho de que Vinicito exponga incluso al mismo Leonel Fernández con ese tema revela que él está dispuesto a quemar las naves hasta cierto punto, siempre y cuando se llegue a lo que se está rumoreando por ahí. Que habrá cambio en la cancillería y que el principal candidato a suceder a Roberto Álvarez será Vinicito Castillo. Sí, ese mismo Vinicito que se atrevió por primera vez en su vida política a refutar, contradecir a la narrativa que expone Leonel Fernández. ¿Y qué puede llevar a Vinicito Castillo a ese punto? Bueno, un cargo de esa envergadura. Y yo no estoy diciendo esto por un asunto de que querramos vender ahora a un Vinicito Castillo que esté, que esté cabildeando un cargo. No, es algo muy simple. Él ha sido un sempiterno candidato a senador y hasta ahora el asunto no se le ha dado. Nada más lógico para una persona de ese peso, para una persona de ese perfil que tratar de llegar a un cargo público que le mantenga o garantice más bien la notoriedad en la sociedad, sobre todo con el tema haitiano. Y no existe mejor cargo en el país para tratar eso constantemente o para utilizar su cargo como pretexto para manejar ese tema que la cancillería. En ese sentido, que a Vinicito se le haya, digamos, se le haya llegado a la cabeza esa idea no me parece ilógico. Más bien me parece cónsono con su trayectoria política. Cuando yo leí que Vinicito se atrevió a cuestionar la postura de la fuerza del pueblo, el partido de Leonel Fernández, me dije, wow, pero primera vez que veo esto, ¿qué está pasando aquí? Y ahora veo el rumor de que Vinicito es un candidato a ser el próximo canciller. Pues entonces todo cobra sentido y miren cómo son las cosas de la vida que a Roberto Álvarez se le ha acusado de ser un hombre blandengue con el tema haitiano. Se le ha acusado de ser muy paño tibio. Bueno, pues en el caso de Vinicito, si llega a ser canciller, usted puede estar seguro que será todo lo contrario. Lo cierto es que hay vientos de cambio en el gobierno y la cancillería es uno de esos organismos del estado que está en la mira, pero saber que Vinicito Castillo puede ser el próximo canciller es algo que a un servidor le tomó totalmente de sorpresa. Pero lo ayudó a entender ese tweet, ese post en sus redes sociales, en el cual cuestiona la postura tímida de Leonel Fernández y su fupu en torno al muro o más bien la verja, perimetral, inteligente, fronteriza, bla, bla, bla. Los clasificados de Impolíticamente Correcto, llama o más bien escribe al 849-638-8652 para que publiques a través de nosotros esa casa, apartamento o vehículo que quieres vender rápido. No tienes que pagar publicidad, solo ponerte de acuerdo en cuanto a una mínima comisión de venta a través de nuestros clasificados para que esta plataforma que día a día la ven miles de dominicanos sea el trampolín ideal para salir de esa casa, de ese apartamento o ese carro y veta rápido. Farmacia Medicar GBC estará muy pronto en Puerto Plata, la misma que tiene los medicamentos a un 20% de descuento y que está abierta de lunes a domingo y que por eso es la farmacia de los dominicanos, Farmacia Medicar GBC. Energía eléctrica ininterrumpida con una sola inversión que dura para toda la vida, llamando ahora mismo a los profesionales, a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Estoy hablando de CER SOLAR, el número está en pantalla ahora mismo, experiencia no solo en República Dominicana, sino que se expande en Colombia, Pensilvania, California. CER SOLAR, empresa dominicana que lleva la voz cantante en la, digamos, explotación de la energía solar en términos sostenibles para que tú descubras cómo sacar todo el provecho humanamente posible al sol. Fue el 26 de abril del año pasado cuando el gobierno dominicano se abocó a un proceso de licitación internacional de emergencia para la construcción de una verja fronteriza. El tema ha venido a explotar ahora, pero de hecho el próximo 26 de abril de este año 2022 se vence ese plazo. Este tema no es tan solo un tema político, en una ocasión ya establecí la conexión que existía en torno a la construcción de la verja inteligente y el panorama político que involucraba directamente al presidente Luis Abinader. Dije en ese corte que Luis lo que estaba buscando era ganar nueva vez el apoyo y la confianza de sectores conservadores que se mantenían recelosos y vigilantes ante la forma en que Luis Abinader estaba despachando sus temas políticos de compromisos de campaña con sectores de la sociedad civil que se etiquetan como progresistas. Tenemos que recordar que el progresismo va por un lado y los sectores conservadores van por el otro y esa construcción de esa verja fronteriza viene a tratar de calmar las dudas en momentos en los cuales el presidente Luis Abinader da los primeros tímidos pasos de cara a su proceso reeleccionista. Ahora bien, hay una pregunta que hago luego del dato que di de que el 26 de abril del año 2021, ojo con esto, repito, 26 de abril del año 2021 fue cuando se comenzó el proceso de licitación de emergencia en torno a todo lo que tenía que ver con la construcción de esa bendita verja que hoy día es el tema de todos. Pero en aquel entonces se dijo que sería una empresa israelí la que llevaría la construcción, lo cual fue para mí una muy buena noticia, porque qué país en el mundo puede manejar mejor que Israel el tema de medidas tecnológicas para resguardar una frontera. Recordemos el problema que tiene que tiene Israel con la nación vecina de Palestina y todo lo que eso ha significado históricamente a partir de finales de los 40 del siglo pasado. Oigan ustedes, finales de la década del 40 del siglo pasado, cuando la ONU, la recién establecida ONU, uno de los primeros temas que tocó para solucionar, entre comillas, fue el tema palestino-israelí, pero por lo visto esa solución no ha llegado. Entonces ese país que además tiene organismos de inteligencia y que por cierto vende equipos de inteligencia al resto del mundo, supuestamente una empresa de esa nación se encargaría de eso. Pero después que se dijo aquello, la realidad es que no hemos vuelto a saber absolutamente nada y eso me preocupa, porque yo no quiero que en unos cuantos meses se haga un reportaje en Nuria, Alicia, no sé, hasta Marino Zapete, hablando de que la empresa que está construyendo eso pertenece a un hermano, de un hermano, de un allegado, etcétera, etcétera, etcétera. No es que a mí particularmente me agrade mucho eso en cuanto a que se le esté negando a una persona que tenga cierta conexión con un político acceder al Estado, porque eso es discriminación. Pero si ya se está satanizando o se pretende erradicar un precedente que sentó, que enraizó Danilo Medina, lo justo es entonces que esta administración no lo replique. Y por eso yo me hago la pregunta, ¿quién está construyendo esa bendita verja? Tengo para decirles que nosotros hicimos una investigación preliminar, superficial, si se quiere, y no encontramos respuesta al vuelo. Y eso a mí me inquieta, eso a mí me preocupa. No sabemos, o de momento yo no sé, ni acá el equipo de producción, quién está detrás de la construcción de esa verja. Yo necesito, para tranquilidad de República Dominicana, que el gobierno diga qué empresa o cuáles son, oigan bien, cuáles son las empresas que están construyendo eso. Ojalá, y lo digo de manera tajante, ojalá no sea ninguna empresa que tenga que ver con Manuel Estrella. Y dije Manuel Estrella porque, honestamente, lo mucho hasta Dios lo ve. Que sea cualquier constructora nueva, emergente, pero si el gobierno me salta a mí con que la construcción de esa verja la está llevando a cabo una empresa de Manuel Estrella. Eso, lejos de ser aval de confianza, es sencillamente un sello de que las cosas van a seguir el mismo camino de los gobiernos de Leónel Fernández. ¿Qué empresa, dominicana o extranjera, está a cargo de la construcción de esa verja? Esperamos por la respuesta. Si has llegado hasta este punto de este capítulo de Impolíticamente Correcto, este mensaje es para ti porque cumples con el perfil. Nos hemos mantenido durante ya poco más de dos años si queremos o pretendemos seguir en pie y para eso hemos habilitado canales para hacer posible que todo aquel que quiera que esto perdure haga sus aportes. Uno de ellos es Patreon en www.patreon.com.patchlashimpolíticamente. Puedes hacer tus aportes desde un dólar. Puedes entrar a través del link que dejo en la descripción de este video. También tenemos las membresías del canal de YouTube que puedes adquirirla directamente en la página principal de este canal. Pero también estaremos dejando links para que puedan hacer aportes a través de criptomonedas. Nos gusta lo que hacemos, queremos que esto perdure, queremos seguir trabajando para ustedes porque esta modalidad de aporte hace posible precisamente que no se comprometa la línea de comunicación de lo que aquí se hace. Así que si te gusta este contenido puedes dar ese paso, también los puedes compartir en tus redes sociales. También es un muy gran aporte para que otras personas conozcan el trabajo de Impolíticamente Correcto y a todo aquel que comparte de lo más valioso que tiene de ellos, que es su tiempo de cara a nosotros, pues simplemente decirles gracias de antemano. ¡Gracias! Joe Biden, según Lenovo List, ha deportado a unos 21 mil haitianos en poco más de un año, lo cual constituye una cifra récord que ningún presidente norteamericano había logrado hasta la fecha. Se supone que 21 mil haitianos deportados hasta cierto punto pudiese traer, digamos, presión en la frontera con República Dominicana o más bien una presión psicológica. Porque se asume que esos haitianos que están de regreso a su país desde Estados Unidos, algunos cuantos miles van a tratar entonces de entrar a República Dominicana, aunque al final del día solamente entre en 500. En todo caso, 500, 100, 200, es una cifra lamentable porque lo cierto es que República Dominicana no aguanta una migración haitiana más ilegal. Y con esto no estoy siendo tremendista porque, a diferencia de la migración china, de la migración venezolana, el haitiano que llega a República Dominicana puede ser el tipo de haitiano que viene condicionado con la idea, con el mantra, con, digamos, esa narrativa histórica de que República Dominicana le pertenecía a ellos, de que República Dominicana es una nación que se liberó, es una nación de gente malagradecida porque mientras duró esa ocupación, República Dominicana vivió una época de bonanza económica y social, etcétera, etcétera. Ni el chino ni el venezolano vienen pensando eso. En cambio, el haitiano sí. Y es ahí donde esa migración nos compromete como nación. Porque existe un resentimiento social e histórico de basamento que puede guiar una conducta, un proceder nocivo de cara a nosotros en nuestra propia tierra. Ahora bien, ¿en qué punto podemos nosotros entonces montarnos y aprovechar el hecho de que Joe Biden ha decidido deportar a unos 21 mil haitianos? Simple, señores. Ahora nosotros podemos implementar cualquier política migratoria de filtro que sea más psicorrígida. Tenemos que montarnos en esa realidad de Estados Unidos, según dice Lenovalist, para entonces decirle al resto del mundo, Bueno, pero si Joe Biden, presidente norteamericano, puede darse el lujo de deportar a unos 21 mil haitianos, cifra récord, ¿por qué entonces República Dominicana, la nación vecina, no puede hacer lo mismo? Aunque tengo que revelar que hay un aspecto que la comunidad internacional no respeta. Y creo que es la primera vez que se dice eso en estos 48 mil kilómetros cuadrados. La comunidad internacional no respeta la idea de que en una sola isla existan dos naciones. A ellos eso le hace ruido. A ellos eso como que no les cuadra. Sin embargo, a ellos también tenemos que decirle que esa hasta cierto punto singularidad histórica tiene que respetarse. Porque bueno, aunque Estados Unidos no es una isla, digamos, es una gran porción de tierra. Bueno, esa gran porción de tierra se comparte con Canadá. Pero ahí no sobresale ningún problema. Y vamos a decir la verdad por el hecho de que ellos históricamente abrazaron el capitalismo. Un modelo económico que garantiza desarrollo. Mientras que en Haití se les ocurrió la brillante idea de, a la vez que rechazaban al opresor, también rechazaron su modelo económico. Y ese fue su gran error. Entonces abrazaron un modelo económico basado en el conuquismo, que es un modelo que garantiza la subsistencia, pero que no garantiza la sobreproducción, que no solo garantiza a su vez el comercio, sino que también trae consigo la garantía de la abundancia que permite la estabilidad en el tiempo. Esa fue la gran desgracia histórica de Haití. Abrazar, señores, un modelo económico que no garantiza bonanza material a través de la acumulación de la sobreproducción. Eso no podía ser posible porque ese modelo era solo para garantizar la existencia a nivel individual o de familia, más no social. República Dominicana tiene que montarse en ese mantra. El país tiene que aprovechar eso que plantea Lenovelis para hacer más fuertes sus políticas en caso de que a nuestro presidente le interese no cargar con ese problema. Y una de ellas es la bendita verja perimetral. Pero eso no se puede quedar ahí, señores. Yo no sé si tendremos que cambiar a esos elementos que están en la frontera, porque como bien dicen a Cespedomo, hay un problema cultural ahí de quienes están vigilando que la cultura que tienen es la del macuteo en gran medida. Hay poca gente que tenga una noción, yo no sé si decir territorial o patriótica, que sepa lo que está en juego, que garantizar esa práctica durante unos 30 años más equivale a garantizar la desintegración de lo que se conoce como República Dominicana. Yo no voy a entrar más allá históricamente. Simplemente les voy a decir que el mundo está a las puertas de un gran conflicto bélico. No sabemos si una tercera guerra mundial, pero quiero acotar que cuando se dan ese tipo de conflictos a escala macro, las secuelas que se dejan impactan directamente en la noción de nación. Si no, vamos a preguntarle eso al imperio austrohúngaro, que justo antes de comenzar la primera guerra mundial en 1914, nunca imaginó que al terminar la misma, ese imperio ya no iba a existir. Si no, preguntémosle eso también al imperio turco. Si no, preguntémosle eso a todos los países que quedaron tocados inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial con la repartición que hicieron Inglaterra y la Unión Soviética. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, conociendo la historia de la geopolítica, tenemos que dar un paso adelante y protegernos como nación. Yo imagino que a quienes están manejando República Dominicana al más alto nivel, esta breve clase superficial de historia les sirve de lección para saber que tenemos que dejarle claro al resto del mundo qué es República Dominicana, cuáles son las fronteras de República Dominicana. Por ahí anda un mapa que yo no quiero imaginar que pueda hacerse realidad en donde Haití llega a pisarle los pies a Santiago como una supuesta medida para resolver el problema. Y digo resolver entre comillas porque si esa es la solución, hasta que Haití no cambie su modelo económico y eso va de la mano con un cambio cultural, estaremos en las mismas. Usted puede darle el territorio más rico del mundo a esa nación, trasladarlos hasta allí y si siguen con las mismas prácticas y la misma cosmovisión de las cosas, tendremos entonces siempre el mismo resultado porque no es un asunto de discriminación, no es un asunto de que fueron subyugados o explotados, no. Es un asunto de que esa nación está abrazando un modelo equivocado, un modelo que cultural y económicamente no hace más que replicar la pobreza. ¡Gracias!